Hola niños, buenos días. Señora Grau aquí y hoy vamos a practicar y aprender palabras con la letra E. La letra E suena E. Algunas palabras con E son elefante, elefante, estrella, estrella. Espejo. Espejo. Escuela. Memorial School es una escuela. Memoria es una escuela. Escaleras. Escaleras. Enfermero. Este es un enfermero. Y si es niña, es una enfermera. Esta parte de la rosa se llama espina, espina, y esto es un espantapájaros, espantapájaros. So make sure you practice these words at home and next time we see you in the classroom we can practice together, okay? Hasta la próxima. Adiós.